Buenas tardes, iniciamos el repaso a las principales informaciones publicadas en PR Noticias. Comenzamos. Unidad Editorial ha convocado una reunión urgente con sus sindicatos para el próximo 29 de enero. En este encuentro, los sindicatos y la empresa comenzarán a consensuar un nuevo plan de emergencia para rescatar a la compañía de la crítica situación en la que se avecina este año con una caída de la publicidad del 30% y la caída de sus ejemplares en todas sus cabeceras. Según ha podido saber PR Noticias, las opciones que plantea la empresa son un brusco recorte de 30 millones de euros en la masa salarial o bien un ERE de 400 trabajadores, lo que equivaldría al 15% de la plantilla. Ricardo Medina abandonó la semana pasada la dirección de España Directo para crear su propia productora en su Sevilla natal. Uno de sus primeros trabajos en esta nueva aventura laboral será asesorar a esta mañana el programa matinal de televisión española. Esta actividad ha sido denominada por el ente como asesoramiento de audiencias y la idea es que Medina y su equipo analicen los reportajes que aparecen en el espacio enviando informes diarios a sus directores. Y en un comunicado, los trabajadores del Grupo Z señalan que después de celebradas 5 reuniones de las 10 que como mínimo deberían tener durante el periodo de suspensión del expediente de regulación de empleo, los sindicatos de la empresa denuncian que se está aumentando el número de trabajadores que se verían afectados por este expediente, además de no haber recibido la información necesaria para definir la estructura futura del grupo. Y el quinto elemento es el nombre en el que ha elegido Televisión Española para denominar al representante del público en el jurado que seleccionará al representante de Eurovisión 2009. En pocas semanas, 5 candidatos votados por los internautas se disputarán un sillón junto a José Luis Ulibarri y sus 3 compañeros. Según han manifestado un importante grupo de internautas participantes en estas eurovotaciones a esta casa, se teme que se produzca un pucherazo en la elección de El Quinto Elemento porque uno de los candidatos, Pedro Martínez López, es el autor de la música de Amar en tiempos revueltos, una de las principales series que emite Televisión Española. Y esto ha sido todo. Que tengan un buen fin de semana, pónganle frenos y van a coger el coche y volveremos el lunes en las ediciones matinal y de mediodía. Pero mientras tanto, pueden visitar nuestra web y les seguiremos informando. Gracias por ver el video.